Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Como Construy, una buena casa Y ya lo siento por no haber traído, lo que pasa es que ha habido muchas novedades en el canal Como Far Cry 4, Assassin's Creed, ha habido GTA V de nueva generación Y bueno, quería, tenía ganas de traer esos juegos Ha venido todo de golpe y por eso no he traído en una semanita me parece O en 6 días que no he traído este juego Pero bueno, dejamos un poco de lado eso Y empezamos a... Bajadas de frame... Ah vale, que está lloviendo, siempre que entra a llover A ver, voy a dar clear Ah, por cierto, voy a comentar una cosa que quiero comentar en otro vídeo aparte Pero antes de nada, me habéis comentado muchos que, bueno Los tronados no se quema la casa, otros que sí Pero, pero, hay algunos comentarios que no puedo responder por cosa de Youtube Por cosa de Google, no puedo responder, no sé por qué O sea, es por Google Plus y algo así me parece que es Pero bueno, si no respondo que sepáis que no es por mí Sino porque no puedo responder Y a muchos de vosotros os mando un mensaje privado cuando no puedo responder Con lo que bueno, ya me perdonáis por no responderos en el canal mismo Pero no es mi culpa, vale A ver, lo siguiente Vale, aquí tenemos la granja Lo que no me convence del todo y desde el otro día no me convence mucho Es esta parte de aquí Esta casa no me convence mucho No lo sé Yo apuesto por quitar esto Este tejado no me convence nada Me gusta la idea del tejado pero no me convence absolutamente nada Y ya sabéis que aunque haya construido Si no me convence A la porra que se va Así que a la porra que se va Muy bien, me diréis Mira, no sé si llegaremos a 30 likes en el vídeo de hoy En el de, bueno, en el directo de ayer Pero como todavía no hemos llegado He decidido grabar el vídeo por si acaso Entonces Que si llegamos a 30 likes Que no os fastidie porque Por ahora no hemos llegado y estamos ya a la tarde Y si quisiera subir un vídeo Debería, o sea, debería empezar a grabar ya Entonces como no hemos llegado Pues he empezado a grabar ya, vale Entonces no sé cómo quedará Pero bueno, si llegamos en este vídeo a 30 Antes de mañana a la tarde Haré directo, vale No, no Eso no hay problema Lo que pasa que claro Si ya se adentra la tarde Y tengo que grabar un vídeo para renderizarlo Y subirlo y todo eso Pues tengo que grabarlo antes de Si no se me pasa la hora, ¿no? Entonces bueno, he dejado eso de lado El siguiente directo que voy a hacer Bueno, no sé No lo sé Muchos me habéis pedido de Assassin's Creed Hoy corrigen 300 errores O sea, sacan un parche corrigiendo 300 errores En Play 4 Con lo que, no sé Puede ser interesante Y no sé qué os parece Que haga un directillo de Assassin's Creed Mira, muchos me habéis pedido Juegos del hambre con suscriptores Así que bueno, si también queréis Podemos hacer unos juegos del hambre con suscriptores Aunque es un poco Mira, los directos con subs No, en multijugador O sea, siempre que sea multijugador Son un poco Porque tienes que esperar mucho Entre partida y partida Y entonces te corta un poco El ritmo del directo Eso es lo que me fastidia a mí Pero bueno Ya intentaré hacer con suscriptores Sé que me habéis pedido Pero hay unos problemillas Que son esos Bueno, los que os he comentado Y la verdad que joden bastante A la hora de hacer un directo Tener que esperar igual 2 minutos 3 minutos Entonces la gente Está en el directo Pues para divertirse Y si está todo el rato esperando Pues Es un poco No lo sé Y luego también tenía pensado En GTA Online de PS4 Hacer un evento Todos juntos Para hacer la mayor explosión Posible En GTA Online O sea Juntarnos todos A pegar una pedazo de explosión Y el copón Juntar todo Coches Todo vehículos Helicópteros Todo Y Y pegar la mayor explosión Que se haya visto En GTA Online Tío No sé Me haría ilusión A ver Así Y así Vale A ver Como se ve así Lo veo Lo veo algo mejor Aunque Si lo veo algo mejor No sé No me encaja En todo esa caseta No me encaja Me falta Le falta algo No sé No me encaja del todo Porque es como Uy mierda Que le he dado a otra tecla Vale No sé No sé por qué No me encaja Pero bueno Sea lo que sea Vamos a dejarlo por ahora Así Y luego ya iremos Haciendo los cambios A ver Vamos a ir para adentro Ya para empezar A terminar Lo de adentro Un poco A decorar A ver Que tenemos aquí Este cuarto Muy bien Como vamos a decorar Este cuarto Lo primero yo pienso Que se puede poner Unas vallas aquí A ver Vallas Eso es Cogemos unas vallas Tengo pensado No sé si os parecerá bien O no os parecerá bien Es momentoto Momentoto A ver No Vaya Aquí Tengo pensado Hacer 100 capítulos De esta serie Un poco más continuos Por supuesto Y a los 100 Terminarlo O sea No sé No sé cómo lo veis No sé Tengo pensado No lo sé Estoy Estoy meditándolo A ver Aquí vamos a Por ejemplo Podemos poner ¿Qué tenemos para poner? Venga Voy a Voy a hacer una cosita Que se me ha ocurrido ahora Eh ¿Dónde están? Tenemos que poner Tierra ¿Tierra? Sí Tierra Eh Hierba ¿Dónde está la hierba? La hierba Coño No No hay hierba Estas Estas hojas de Esto Esponja ¿Esponja? ¿Qué es eso? Bueno sí Ya sé lo que es una esponja Pero Piedra base ¿No hay De los árboles Estas? Joder No me jodas ¿En serio? A ver Voy a pasar un poco Ah Aquí están Aquí están Eso es Vale Cogemos esto Diréis ¿Qué coño Estás haciendo Sergio? Tranquilos Es una locura Total O sea Se me ha ocurrido Ahora mismo Tío He dicho Venga Vamos a hacer esto Y ahora Cogemos troncos Y vamos a hacer aquí Como una especie de No sé De arbolito pequeño Bueno Pequeño O lo que sea A ver Cogemos esto Por ejemplo No sé cómo se verá A ver Se me va a la olla Tío ¿Ves? Hay un arbolito pequeño Esta es la sala La sala vegetal Es que Ya os digo Que estas cosas Se me ocurren Así sin más Si no os gusta Los cambio Y no vengo Con nada pensado Ni nada Eso es lo que me gusta O sea Venga A improvisar ¿No? Mira Oh Y aquí ponemos Por ejemplo Podemos poner aquí Espera Ponemos Antorchita aquí Oh Mira Eso es Cogemos esto Ponemos aquí En los laus ¿Vale? Así alumbramos De mientras Eso es Tenemos bien Alumbrado eso Y las esquinas Aquí Por ejemplo Ahí Para que alumbre bien Eso es Tapamos Este huequito Eso es Es más que todo Para tener un poquito Disimulado las luces Un poco diferente Los cuartos No sé Me parece bien a mi A ver Así Muy bien Y aquí vamos a poner Una especie de alfombra A ver Alfombra de colores Eh Negro por ejemplo A ver Por ejemplo aquí Oh Qué bonito Aquí vamos a poner Un par de portitas A ver si Puerta 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 Ponemos de metal No de estas Normales No Sí Mejor Puerta Puerta Eso es Y Y después Se puede poner Por ejemplo Aquí Bueno Se puede continuar Esto un poco A ver un momento Así Vale Y esto Se puede poner De agua Se podría poner A ver A ver A ver Espera un momento Voy a experimentar Con esto A ver Agua Como se pueda Chaval Esto va a quedar Pro Oh Qué bonito Qué bonito Chaval Y se puede Vale 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 Mira qué bonito No había hecho nunca Esto tío Pues se ha quedado bonito A lo tonto A ver Ponemos así Eso es Este es el cuarto Submarino Chaval Eh Pues ha quedado Súper curioso El cuarto Que no Qué bonito Chaval Vale Esto lo cerramos También De cristal Bien Ahora ponemos Por ejemplo Esto también Por aquí Muy bien Esto se puede subir Igual Ah cabrón Vale No se puede subir Esto Bueno Ay ya lo sé Joder ya lo tengo Se pone uno aquí Y se pone uno aquí Eso es Ya está Vale Y ahora vamos a poner un par de cofres por aquí Cofres Eso es Cogemos un par de cofres Y ponemos Lo estoy inventando ahora mismo todo Wow Y esto podemos ponerlo de cristal A ver Ahí mierda Ahí A ver cómo quedaría esto Esto Uy no Ahí no Ah ya está cogido eso Ah es que deja un hueco ahí Y ahí nada Tío Ay qué putada Ay qué putada Ay qué putada Bueno da igual Pues dejamos así Venga Cogemos Y así Buah Ni tan mal queda Ni tan mal Vale Cerramos esto Y cerramos aquí Bueno Qué os parece Mira mira Con la luna Con la luna de fondo Chaval Me cago en Espera esto va F10 Uf Espera quitamos el F1 Buah chaval Vaya Vaya panorama chaval O sea esto es de fondo de escritorio Vale Ya dejando las chorradas de lado Cogemos esto Vale Y ponemos el time set Time set Cero Eso es Perfecto Y yo creo que por ahora Ya me diréis ideas Bueno esto vamos a cerrarlo Por supuesto No sé si cerrarlo igual Incluso con esto Así para dejarlo ya alumbrado Para que no haya que poner Oh Ni tan mal eh Aquí vamos a hacer como una especie de Cuarto de espera Ya veremos como hacer Muy bien Ah Mierda Vale No Mierda Vale Espera un momento Aquí tengo que Hay que arreglar algo eh Aquí eh Joder Que putada Sergio Que te sale mal la estructura Bueno esto ya pensaremos como Espera un momento Ya pensaremos como hacer eso Ya No pasa nada Si no sale ahora Ya saldrá en otro momento Muy bien Pues aquí ya hemos terminado A ver Eh bueno Hemos terminado Hemos terminado por hoy Vale Aquí bajamos Lo primero que tenemos que Yo creo que aquí hay que hacer una Entrada secreta Es lo La clave aquí Así que A ver Vamos a ver como se puede No Mierda Espera aquí que tenemos Joder La parte de abajo Es verdad Tenemos sin hacer nada Ahí la parte de abajo A ver Pues aquí para la entrada secreta Vamos a intentar A ver Un momento Joder Ahora empieza a llover Voy a ver Clear No Siempre escribo la última Letra Mal Ar Ahí Muy bien Pues aquí este cuarto A ver Tiene que parecer Vamos a ponerlo de madera oscura Madera Cogemos madera oscura Esta cual es Madera de selva Vamos a coger un poco de madera de selva Y vamos a coger unas escaleras oscuras No se Es que no se ni lo que voy a hacer O sea Estoy poniendo Por poner ahora mismo Las cosas A ver Como quedan A ver Por probar A ver Como queda Si ponemos así Y ahora Joder Es que no se ni lo que estoy haciendo Tío A ver Bueno ¿Por qué no? Si ponemos Y Aquí podemos A ver Ostras Es que Ya lo siento Es que me atasco yo Mi cerebro se atasca Cuando tengo que pensar Demasiadas cosas Oh 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 si Que habitación Sexy A ver Ponemos así Y podemos poner Unas luces A ver Como son estas fluorescentes Aquí están Eso es Podemos poner Bueno Ni tan mal Ni tan mal Que Que guay Vale Entonces Tenemos esto así Aquí tendríamos No se puede poner aquí abajo A ver Es que está justo abajo Pero bueno Está justo debajo De esto Así que Tampoco me importa Mucho coger A ver Un momento Si cogemos lana Por ejemplo Este es el cuarto Este es el cuarto Verde Por ejemplo No se Por poner un ejemplo Ponemos un cuarto verde Total Lo de abajo Como todavía no hemos hecho Podemos construir algo todavía Vale No se No se Que tal queda esto No está quedando mal En mi O sea Aquí tenemos agua Tío Que coño Ah claro La piscina Me cago en la leche Habrá que poner slabs igual Habrá que tapar con slabs Igual Joder Si si Igual no Seguro O sea Seguro que hay que tapar con slabs Pero bueno Eh Ponemos esto verde A ver A ver como queda Ya os estoy probando Ya os digo que estoy probando No No es que sea una cosa Definitiva No es que aquí quedan dos Vale Es que voy para Vale vale Si 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 Fallo mio Así Muy bien Y ahora esto Tapamos así Vale Y ahora vamos a coger Madera blanca Así No se Porque se me ha ocurrido Y vamos a ponerlo aquí en medio Que leches Así Porque se me Se me ha dado la olla Y se me ha ocurrido Venga Buah Pues ni tan mal Ni tan mal O sea Para la Chapuza que hemos hecho No ha quedado ni tan mal A ver Y aquí Ponemos dos armas Por ejemplo A ver Cuadro 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 Ah No tengo No hay Textura en el cuadro O si O esto es la textura A ver Vamos a poner Coño Coño Ja 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 Ay Un mag Tío Que buena Pues va Vamos a poner por aquí Cuadros A ver Toma Que guay De cuadros Ahí va Dios Que guay De cuadros Y yo que no había puesto Todavía Me cago en la leche Pedazo de cuadro A ver A ver A ver El punto central Son estos dos A ver si Mira mira que bonito Precioso Precioso Y aquí por ejemplo Podemos poner Venga un cuadrito Joder es que es Picasso Tío Mira 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 Oh perfecto Oh Oh Arte puro Tío Arte puro Venga pues Vamos a dejarlo así No se ya Cambiaremos Si queréis cambiar Y el otro Como se llamaba Marco 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 Eso es Cogemos un marco Y ponemos ahora Cogemos las espadas Y podemos poner Una Diamante Eso es Y podemos poner Que es esto Espada de madera Joder madera Y podemos poner Por ejemplo Un Un peto de diamante Venga pues un peto de diamante Eso es Aquí va el peto Y ponemos aquí Dos cuadritos Y ponemos un peto Aquí Y una espadita aquí Eso es Para cogerla en cualquier momento Muy bien Y ahora podemos poner Por último ya Eh A ver que podemos poner Aquí por ejemplo Me gustaría Espera un momento A ver Estoy probando cosas Estoy Eh Losa Losa Eso es Cogemos esta losa Y es que coño Estás haciendo Sergio Y no sé Que estoy haciendo Tío No No Vamos a poner esta así Ponemos una valla Igual Una valla negra Por ejemplo No Una valla negra Yo que sé Es que no No sé Estoy combinando Todo así como Si Espera un momento Estoy Estoy mirando Lo que puedo hacer Vale Y vamos a poner La armadura Igual entera A ver Un momento Así Así Aquí esto A ver Un momento Igual queda hasta bonito ¿Eh? No te diría que no ¿Eh? A ver Eh Vamos a bajar esto Bloques No Yo creo todo Todo ¿Dónde está todo? Ah no Aquí Venga Y ponemos un pico Por ejemplo Yo que sé No Desentona demasiado Desentona demasiado Cago en la leche Que yo quiero un marco Tío A ver Fuera esto Fuera esto Y fuera esto Y cogemos el marco Eso es Y ponemos Aquí Por ejemplo No Venga esto Tío Que queda muy impresionante Hola Pues nada Ahí tenemos todo Todo nuestro equipamiento Ahora pondremos losas Por ejemplo Eh Losa 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 Eso es Y podemos poner de madera oscura Por ejemplo Por cambiar un poco A ver Eso es Se puede poner de madera oscura Incluso se puede poner justo en el centro A ver Ahí ya no hay agua ¿No? Pues se puede poner por ejemplo en el centro Y después donde cae más Aquí Y ahí Vale Y eso se puede poner blanco Por ejemplo A ver Losa O del mismo color que esto A ver Vamos a probar Losa Losa No hay blanco Losa blanca no hay De cuarzo A ver Vamos a probar de cuarzo Si no De esto por ejemplo A ver Yo que se Venga ¿Por qué no? O esto queda mejor O este queda mejor No De cuarzo Venga Que leches Nos tiramos De locos Ala Pues cuarzo Para cambiar un poco Eso es Así 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 Perfecto Y perfecto Y aquí también Recubrimos esto de cuarzo Esto se llama Arte moderno Le enseñé yo a Picasso Chaval A ver Y aquí por ejemplo Podemos poner El blanco Yo que se A ver Como queda La combinación Esta infernal Toma castaña Chaval Pero no queda Ni tan mal No queda Ni tan mal Otra Otra estampa Otra estampa Joder Esto Esto es Arte O no es arte Vale Pues vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Me ha gustado mucho Como me ha quedado el cuarto Me ha gustado mucho Y el de arriba también Queda a tope original Me gusta muchísimo Mira el de arriba Que bonito Pues nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like y un favorito Os agradecería muchísimo Si compartís el vídeo Todavía lo agradezco más Y Mira que redondita la luna Y eso que Minecraft es cuadrado Pues nada Os dejo Espero que os haya gustado Y nos vemos la siguiente Adiós